con respecto al tutor externo alguien ya adelantó un poco todo esto, fíjense este es un paciente con una lesión una apertura de la síntesis pubiana en otro centro le habían colocado este tutor complejo en la cresta ilíaca no sé cómo describirlo, pero es tutores con pines en la cresta ilíaca y que parecía haber tenido una correcta reducción de la misma pero fíjense, esto es algo que vemos habitualmente en la colocación de pines en la cresta ilíaca es la perforación de la tabla externa que termina generando cierta infección y esa infección termina generando un aflojamiento de ese pin y el resultado final es este que ese mismo paciente con un tutor externo que presentaba una correcta reducción termina pasando esto, se afloja completamente el tutor externo, se abre nuevamente esa pelvis fíjense cómo la síntesis está abierta en el contexto de un paciente que el tutor en la cresta ilíaca claramente no es la mejor indicación por el volumen que presentaba ese paciente este es otro caso, fíjense un paciente que presentaba una lesión pelviana una apertura de la síntesis pubiana una apertura de la sacroiliaca del lado izquierdo una fractura cetabular del lado derecho y en su lugar donde la habían tratado inicialmente le habían colocado un tutor externo pero si ustedes ven correctamente la apertura de la síntesis pubiana era exactamente la misma y la apertura de la sacroiliaca era exactamente la misma con el tutor externo colocado y fíjense que presentaba el mismo problema con los pines en la cresta ilíaca con cierta penetración de la cortical externa con aflojamiento y demás cómo colocar un tutor externo fácilmente es tomar de referencia siempre la cresta ilíaca antero superior entonces ahí tenemos marcamos esa L son cerca de tres traveses de dedos o cinco centímetros hacia distal y dos centímetros hacia proximal y si uno hace una incisión ahí probablemente esté cercano a la zona supracetabular hay que entender que muchas veces la peli está abierta entonces muchas veces este reparo nos va a servir pero es extremadamente extra rotado por la apertura de la síntesis pubiana ¿no? entonces básicamente una vez que tenemos ese reparo lo que podemos hacer y habitualmente yo hago esto es algo que también es un tip que siempre nos enseña Sancy es que es colocar un chance de manera manual y básicamente la manera de colocarlo manual es porque nos va a dar una sensación que el motor claramente no nos va a dar si estamos adentro si este chance toma o no toma y eso nos va a dar información si estamos entre las dos tablas o estamos penetrando alguna de esas tablas y se termina aflojando este chance entonces básicamente lo que uno tiene que hacer es colocar ese pin o ese chance en la tabla externa ¿sí? y con una disposición fíjense bastante más abierta que los 30 grados recomendados y ahí nosotros lo que hacemos es martillar ese pin en la cortical externa esto se puede hacer sin rayos también y lo he hecho varias veces sin rayos por necesidad una vez que penetramos la cortical externa con el pin y lo martillamos ya enderezamos nuestro rumbo hacia la cresta ilíaca póstero superior y esto es básicamente como se vería en una proyección obturatriz fíjense que ahí luego reubicamos la dirección del pin y lo vamos enroscando y lo importante en la ALAR es que evitemos ir hacia esa zona que es la escotadura asiática para evitar lesiones vasculares o neurológicas que se pueden producir en esa zona básicamente y la otra cosa que tenemos que evitar es ingresar dentro de la articulación o colocar muy cercano a la articulación para evitar alguna lesión de labrum o demás estructuras cercanas entonces básicamente esta es la forma de colocar un tutor externo si quieren colocarlo con rayos se puede hacer tranquilamente tienen que tomar el reparo de eso lo que les comentaba previamente una buena incidencia para ver correctamente la zona supracetabular el TV point este entrecruzamiento entre la tabla interna y la tabla externa de la aliliaca que es esa imagen en tienda de campaña o en lágrima que se ve donde está colocado el chance en el centro que es nada más y nada menos que el entrecruzamiento entre la tabla interna y la tabla externa la van a encontrar con una imagen en obturatriz probablemente sea en 45 grados porque recuerden que a veces esto está un poco abierta la pelvis entonces tienen que buscar una obturatriz un poco más pasada combinada con un poquito de outlet unos 15 grados de outlet van a encontrar esa imagen entonces si tienen esa imagen pueden colocar el pin en el centro martillan ahí y lo empiezan a colocar eso es lo que les comentaba con respecto a la incidencia radiográfica un poco de obturatriz un poco de outlet combinado y esa es la imagen que pueden llegar a utilizar para colocar los pines y fíjense como este paciente que presentaba esta lesión con un constructo un poco más complejo que un tutor externo simplemente con dos pines logramos reducir la pelvis fíjense como se cerró la sacroiliaca con una conformación un poco más simple como comentaba recién Adrián se puede hacer hasta con una sola barra y con dos pines en este caso se usaron dos barras dos pines más que suficiente como para dar la estabilidad y con dos pines y con dos pines